Dios los bendiga hoy es el día nueve de nuestro camino de María y estamos acompañando a Jesús en el desierto hoy lo acompañamos con la tentación del desorden de la inestabilidad que se conoce como frivolidad y la virtud que sana esto que libera esta que nos hace nos da la fuerza para vencer esta tentación es precisamente la prudencia estable ayer veíamos la diferencia pues del vicio del maleficio como decía que el maleficio y la inestabilidad son uno o sea se unen porque muchas veces ese desorden de vida ese no darle el primer lugar a Dios empieza en que el orden físico una persona desordenada en su entorno en sus recursos en todo en el fondo está representando un desorden en la parte afectiva de no darle el primer lugar a Dios el amar en el amar las criaturas por encima de Dios y eso y incluso este vicio de la inestabilidad mucho de amarse a sí mismo vamos a escuchar la meditación y los invito a escuchar el audio completo de la meditación eso es palabra de Dios del Espíritu Santo y el sólo escucharlo como dice Jeremías la palabra no en ser escuchada no sale sin haber dejado algo sin haber sanado las palabras son sanaduras entonces les invito a escuchar la meditación aquí estamos dando es una explicación de la meditación ahí hablan del comportamiento y dicen como esas personas buscan la inestabilidad es buscando aparecer ser amadas ser reconocidas entonces justo llegan y dan con el maleficio del medio como para yo tengo poder yo puedo esta inestabilidad es darle mucho el primer lugar a lo que yo quiero y para lograrlo hago lo que sea incluso caer en el maleficio entonces por eso es tan importante para poder sanar esta herida o vencer esta tentación del maleficio sanar también esta parte de la inestabilidad como les decía el Alexio que también les invito a escuchar el Alexio de cada día que se relaciona mucho esto también pues tiene que ver este esta tentación pues como con cuando uno recibe crece en una familia con esa tendencia incluso se ve puntualmente familias que se mudan mucho que se cambian de casa de lugar que viven en un lugar a otro habla el vicio así que yo no está contento en un lugar y busca otro 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 y eso que se recibe esa herida desde niño y se crece con una estos niños de papás y con inestabilidad rechazan mucho la autoridad y por eso tampoco se acogen a la autoridad de dios y así se va creando la academia pero por eso para sanar esto es muy importante reconocer esa empezar por amar a dios sobre todas las cosas reconocer esa autoridad en dios pero también en su iglesia ver como nuestra iglesia precisamente es una muestra de prudencia si algo tiene la iglesia católica es el orden porque la inestabilidad también es desorden es el orden empezando en el orden jerárquico cierto de la debida obediencia pero también el orden físico el orden miren como es una eucaristía es el orden de que dios es un dios de orden entonces que tú tienes todos esos rasgos pues muchas veces estas meditaciones las llevan como a nombrar que ahí si ve yo me mudo mucho yo soy muy inestable y no sabía que eso era un vicio que incluso eso tiene como yo siempre les digo el vicio tienta pero si uno cede y cae y obra según el vicio ya es un pecado y los pecados tienen el Espíritu Santo quien cometa pecados con el vicio recibe estos castigos y aún peores cierto o sea lo que el Señor dice aquí es real y recibirá estos castigos y aún peores o sea eso tiene una consecuencia eterna porque por ejemplo cuando tenemos un rebañito como yo les digo siempre el Señor ha querido un día a nosotros nos dice tú eres Pedro también y sobre ti quiero edificar una iglesia obviamente una iglesia, no muchas, sino una ir a la iglesia de Pedro, la que él creó es muy grave el daño que se le hace a los hijos de esa inestabilidad por eso tiene efectos eternos entonces con esto simplemente hermanos es reconocer esa falla, no es quedarnos ahí dando latigazos y no yo soy lo peor caer en la tristeza o en la desesperación no es reconocer si mi familia tiene esto, yo tengo esto quizás ya lo he confesado, pero la invitación aquí también es a reparar a reparar, porque en la manera que reparamos nos olvidamos nosotros en nuestra cama listo, aquí vamos a leer un poquito de la de la meditación y el tratamiento salmo que se relaciona con la prudencia ah bueno dice la estabilidad prudente en acción los que caminan por la friulidad o la inestabilidad no temen a Dios no tienen temor a Dios y están privados de sabiduría por eso miren que dice la prudencia que hace verdadero sabe y la virtud de hoy la prudencia es la que se relaciona con el amor civil o bien ustedes miren están privados de la sabiduría puesto que rechazan este temor a Dios no se dejan rodear por el amor de Dios y por tanto no tiene quien les guarde en sus caminos la friulidad es en cierto sentido hija de la desobediencia y a menudo es sierva de la lujuria ahí entendemos es como que bueno un vicio lleva al otro muchas veces este comportamiento inestable es una consecuencia de vicios anteriores es como la desobediencia y la lujuria y hay personas que pueden decir no pero no yo no yo no soy inuguriosa pero no hago actos de lujuria pero pueda que tenga como yo les digo la cadena intergeneracional y que se manifiestas con la inestabilidad entonces acujamos todas estas palabras con mucha fe incluso si inicialmente no se abandona completamente a estos pecados sigue buscando la desobediencia y la lujuria como compañero y termina sujetándose a ellos yo les invito a que también se estén mandando estos textos en el temato de texto y de audio que de verdad se los lea en los estudios y ya dice para la virtud de la prudencia para combatir el pedicismo deleítate en Dios y te dará lo que pide tu curación el salmo treinta y cinco y termina diciendo la fe gracias a la cual crees rectamente en Dios no permite que tú aspires a nada que no sea justo de modo que la contemplación busque como enseña la fe solo lo que confía hacia Dios y lo que es eterno esa es la prudencia buscar solo lo que confía hacia Dios en efecto si aspiras a Dios en una necesidad y también en una necesidad de tu hermano tus bocas por estas buenas y santas obras el perfume de las virtudes se acercará a la caridad de Dios y Dios no deja de atender estos justos riesgos para alcanzar la prudencia también ayuda mucho a orar interceder por los otros y siempre la telegracia termina con una frase muy linda que en Cristo se ha dicho sobre la purificación y sobre la salvación de las almas de los penitentes y el digno de fe y ya estas palabras es para la purificación y la salvación de las almas que hacen penitentes y el digno de fe quien tiene fe lo considera cuidadosamente y lo recuerda para actuar bien muy hermoso por eso nosotros también tenemos el espacio del ángel los todos los días y la coromía de virtudes en que cada día pedimos sobre todo la fe recuerden que las virtudes son como un arbolito yo no sé cómo compararlo pero se aumenta es cierto es en cantidad entonces los padres a los padres les decían señor aumentame entonces en la medida que se pide en la medida que se hable en las simobras justas esa virtud va creciendo y en la medida que va creciendo va menguando el vicio bueno y para que tengamos en cuenta este vicio esta tentación se vence con ayuno con ejercicio y con oración la invitación también a la contentia recuerden que aquí en este camino estamos aprendiendo para que cuando ya se quiera hacer la sanación de esto y vayan a practicar estos actos de contentia con esto terminamos la meditación mudamos al principio y nos vemos espíritu santo o espíritu santo inspirame siempre lo que debo pensar o espíritu santo amonte el padre y el hijo de nuestro espíritu santo inspirame siempre lo que debo pensar lo que debo decir como debo decir y lo que debo callar como debo actuar lo que debo hacer para la gloria de Dios bien de las almas con mis propias santificaciones entra hasta el fondo el alma de Dios y enriquez 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 dirección y enriquez perfección al acabar amén bueno en la lección también hablábamos de cómo en ese orden de la iglesia el papá le ha dado la bendición a este crucifijo dándole la autoridad para perdonar para atar para desatar esas atadillas entonces un acto de prudencia y de orden y de habilidad es acoger esta enseñanza y poder liberar todas esas cadenas injustas del reglamento que enseñamos a confiar Dios les bendiga un abrazo y nos vemos a los caminos